Aplausos Aplausos Kommer med Bra jobb, bra jobben Kom igen nu Kom igen, folkna nu Ja men Kör runt, kör över väl Kör runt, nett rest ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡CWow! ¡Gracias! ¡87! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!